¿Quieres que pasemos parte de este documento? Si quieres, de una vez, que nos vayas explicando, porque, pues, aquí están algunas pruebas, porque los señalamientos y lo que nos estás compartiendo, pues, es serio, es algo, pues, importante en esta investigación que has hecho. Entonces, tú nos vas guiando, pues, más o menos por dónde, ay, Dios, a ver, déjame ver dónde quedó, acá. Bueno, pues, tú me vas diciendo qué es lo que queremos ver conforme a lo que nos dice. Bueno, pues, ahí está, es la red de ataque. Lo que ven ahí en esa figura azul son los grupos que se forman en posición de ataque para, en el centro, atacar a Fisgón Monero y a Serejo Mayer, ¿no? En la página ya lo podrán ver a más detalle. Pero más adelante viene la primera referencia del primer caso que investigué en 2018, un poquito más abajo. Ah, esto, sí, cierto, yo estoy poniendo la página. ¿Quieres que ponga el documento? Este está bien. Sí, 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 mejor el documento. Documento, ok, cierto, porque puse el otro y el que queremos es el documento. Sí, donde viene la relación de cómo se compone esa red AMLO a favor de Claudia Chemba, de cómo piden dinero, las imágenes del Troll Center, ¿no? Este, las lo operan. Sí, este es un resumen de varios casos porque llegó el momento entre tantos casos que he investigado de ataques a periodistas, pues todos consideran lo mismo y son cuatro grupos dentro de los claudistas, que es la agencia cuadrangular, ¿no? Que es la agencia que, la que paga todos los miles y miles de anuncios en Facebook que vimos a favor de Claudia Chemba. Luego el soberano de Antonio Tolini, que en sus columnas, ¿no? Hay muchas opiniones a favor de AMLO, pero principalmente a favor de Claudia, donde participan muchos comunicadores del canal 21, de Canal 22, etcétera, la encuestadora Campainza de Elections, que también muchas de las encuestas en el proceso interno, ¿no? Y en las elecciones estuvieron muy cargadas y ya luego la parte de la red AMLO. Y más abajo está el organigrama de cómo funciona. Todo está hecho en base a testimonios. Y más abajo vienen las imágenes del Troll Center. Quienes integran esta red claudista, ¿no? De la red AMLO es Giovanni Medina, que es el ex de Ninel Conde. Carlos Merlo, que era el que llevaba las redes de los Pañabots, pero desde 2020 empezó a trabajar para Morena en Quintana Roo y luego ya para el parque claudista. Y Paolo Botti, que es uno de los socios de Giovanni Medina y de Carlos Merlo, que es como el intermediario. Operaban desde un Troll Center cerca del Parque México en la Colina Condesa. Y, bueno, en el centro hay unas imágenes de Troll Centers que al final del documento hay un link a un video donde lo podrás mostrar. Y ya abajo están los operadores, ¿no? O sea, ellos son los que deciden, desde ahí operan. Y ahí está una de las filtraciones que me mandaron esas fotos de cómo Giovanni Medina lleva el reporte, ¿no? De la publicidad que se gastó a favor de Claudia Chemba desde las oficinas del Instituto de Formación Política de Morena, ya que la gente lo pueda ver a detalle. Ahí vienen las referencias. Y más abajo se ven ahí las imágenes del Troll Center, ¿no? Desde donde llevan la operación a favor de Claudia Chemba, los servidores. Y más abajita hay un link que si lo quieres abrir, ahí viene, pues, cómo se llaman las imágenes, ¿no? En vivo y cómo presumen este Troll Center y cómo Giovanni Medina pide dinero para que apoyen esa operación. Hay varios columnistas que han relatado cómo Giovanni literalmente, pues, le pasaba la chorola a varios empresarios en un restaurante de Santa Fe. Y, bueno, este, es más extensa la investigación. Es un reporte como de 20 páginas. Pero lo comparto y lo pongo, este, bueno, al hacerle clic te debe aparecer el video. Si no, ahí están las capturas. Más bien, este, lo que es que está, voy a dejar de compartir este y lo que voy a hacer es que es otra pestaña. Entonces, déjame encontrarla. Es este. Esta es la pestaña donde ya está. Está. Amiga, amiga Grace. Bueno, ahí presume la maquinaria, que es enorme. Toda esa cantidad de bots y trolls provienen de ese Troll Center, donde no solo manipulan las redes, sino que también llevan la comunicación de las páginas de Facebook, de los anuncios. Y ya más adelante, al final del video, pues, aparece cómo llevan esa comunicación, que es impresionante, Adriana. Obviamente fue mayor la de Xochitl Galvez, ¿no? Con arco presidente, no? Más millonaria, con más recursos. Pero del otro lado, digamos que la parte oficialista, pues, también existe. Déjame ver si lo puedo, porque ya lo bajé, porque no sé si mi internet andaba raro, extrañamente raro. A ver, este, déjame ver si ya lo pude bajar. Sí, es este. A ver, vamos a ver si sí se puede ver. Y bueno, querida amiga Grace, por favor, apóyame con una cita aquí para que veas cómo quedó. Así pide dinero, Giovanni. Vengan a checar, a ver qué nos falta. Mira, ya está toda la comunicación, ahí tienen unas personas trabajando, ¿no? Salir con todo adelante. O sea, todos los anuncios millonarios que vimos de Claudia Chemba, los ataques a Marcelo Obrard, a Adán Augusto, los ataques a Noroña, y presumiblemente ahorita todos los ataques al Fisgón Monero, pues, vienen desde ese grupo claudista, ¿no?, de la Red AMLO. Que todas las facciones de la Red AMLO son...